Bueno, me presento al primero, yo soy Claudia, trabajo en los centros juveniles de Madrid, que pertenecen al ayuntamiento, trabajamos con gente joven y en función de un poco de la Semana del Orgullo, llevamos ya varios años realizando un proyecto que se llama Todo Color, que es una red con distintas entidades del movimiento LGTBI y ese año habíamos planteado, como tenemos que estar así en la modalidad online, pues una serie de encuentros y de mesas redondas para tratar los distintos temas que van representando a todo el colectivo en su diversidad LGTBI. Entonces, esta mesa va a ser sobre la bisexualidad y bueno, y daros las gracias por participar y por querer estar aquí en la mesa hoy y darme vuestra opinión y os voy a dejar con Alicia, que va a ser la invitadora de la mesa. Yo estaría un poco aquí presente por si hay alguna cosilla técnica o tal, un poco ese ambiente del chat y os dejo que debatáis. Así que paso la voz a Alicia. Vale, bueno, pues muchas gracias a todas, la verdad, por venir y bueno, en plan un poco para que pongamos un poco el nombre de las personas que estamos. Bueno, Rocío, que nos hablas desde el otro charco, Paraguay. Sara y Silvia, que son de bloque, bueno, bisexuales combativas y luego están Sally y Elliot, que pertenecen a Vibrecha. Bueno, y yo misma a Vibrecha. Y bueno, en plan, creo que va a ser muy interesante también que como de distintos colectivos también veamos la lucha bisexual, como compartir ideas y aunque, Rocío, tú no estés en un colectivo como también se ve desde allí. Es que no existe, o sea, aquí no existe colectivo, entonces. Pues mira, genial. Y bueno, en plan, me gustaría iniciar un poco qué es la bisexualidad como definición general, que creemos que, o sea, como partir de esto es muy importante porque como que hay un montón de dudas en torno a la definición, qué es, pero eso qué significa, ¿no? Siempre como que hay dudas desde el exterior. Y bueno, por el contrario, una definición me ha ido como a una página, o sea, de un colectivo LGTB institucional, pero me parece que está bastante bien definido, ¿no? Que nos comenta, la bisexualidad es la capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y o sexual por más de un género, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad. Entonces, bueno, primero eso, que lancemos un poco a la pregunta, plan, que desde el momento, ¿qué era para votar la bisexualidad? Y una vez, ya que os reconocisteis como bisexual, coincidía con lo mismo que pensabais al principio. ¿Quién quiere hablar? Pues si queréis empiezo yo misma, que creo que esa es la definición de Kogan, que me suena, porque además estoy haciendo un estudio de bifobia, entonces me tengo estas cosas leídas muy recientemente, que además está basada en la de Robinox, la, bueno, nuestra mamá básicamente. Y no, la verdad es que yo en un primer momento, hace mucho, mucho tiempo, creo que caí respecto a la existencia de la bisexualidad y demás, un poco en lo que caemos a menudo cuando vemos este término por primera vez. Y es que es un término binarista, que habla en términos de hombres y mujeres. Luego ya lees un poco más y descubres que no, que eso es una falacia etimológica y que de toda la vida la bisexualidad ha incluido a las personas no binarias desde un primer momento. De hecho, hay un color en nuestra bandera que es el violeta, que representa la atracción hacia todo el espectro del género y que no es para nada así. Yo no sé exactamente, bueno, eso para empezar yo, si queréis hablar de definiciones, pero no sé si queréis hablar desde el primer momento ya en el que os empezáis a identificar como personas bisexuales o más adelante. Me da igual, lo digo por si queréis añadir algo a esto. ¿Alguien quiere hablar? Realmente siempre la importancia de remarcar que abarca todos los géneros desde hace décadas, porque sigue siendo como un debate súper abierto, que se nos tacha a veces, hasta de transfoas, que es como, a ver, nunca ha sido así. Siempre han sido luchas muy juntas, no hemos tenido como esa división con todo el colectivo trans y, por tanto, hay nuevas definiciones que se han intentado aportar desde fuera, pero que no representan nuestra realidad. Nunca hemos visto a la gente como hombres, mujeres, sino que hemos visto personas y ya está. Genial. ¿Vosotras el resto queréis...? A nivel teórico, no. O sea, creo que está muy claro. Y desde esa pregunta que lanzaba, en plan, el momento que empezáis como eso a, bueno, notar, no sé cómo expresarlo, pero empezáis como a daros cuenta de que la bisexualidad, os vais reconociendo en esa orientación y sí que luego finalmente ya, a lo mejor teorizando, con grupos o con espacios, se asemeja a ese inicio de ruptura de la heterosexualidad con la bisexualidad. O sea, mi caso particular fue muy curioso porque yo me di cuenta, digamos, de que era bisexual a los 15 años, más o menos, en el colegio porque me empecé a traer una compañera y mi proceso fue este. ¡Ay, me gusta mi compañera! Seré lesbiana. Seré lesbiana. Estuve dos semanas diciendo, pues yo creo que sí, soy lesbiana. Luego me empecé a gustar un chico y dije, ah, no, mira, soy heterosexual. Y ya está. Y ya no me lo cuestioné más porque para mí no existía. O sea, para mi realidad no existía. No me preocupaba en exceso ser lesbiana o no serlo, pero como no me encontraba en ningún sitio, no me lo cuestionaba. Hasta que ya con el tiempo, y seguía sin ponerle etiqueta, iba pasando años, años, hasta que no me quedé otra que decir, vale, sí. O sea, creo que estoy bisexual. Pero incluso etiquetándome yo como bisexual, el resto de la humanidad soy lesbiana y punto. O sea, no hay debate. Incluso amigas lesbianas, o sea, amigas bisexuales, antes de asumir que son bisexuales, igual. Tú eres lesbiana, tú eres lesbiana. Así que, aunque yo personalmente no tuviera un proceso en el que me autoetiquetaba como lesbiana, siempre he sabido que soy bisexual, pero sin saberlo realmente porque no existía. Esa es mi experiencia. Sí, a mí me ha pasado una cosa bastante parecida. Como que yo también con 16 años me sentía atraída por una chica y estuve saliendo con ella y tal. Y como que a la vez me sentía un poco rara porque era, o sea, bueno. Claro, yo y la gente me identificaba como lesbiana. Entonces, yo decía, pero es que también me atraen los tíos. Entonces, me rayaba mucho porque decía, es que no quiero como solo cerrarme, ¿sabes? Como a una parte, sino que no sé. Entonces, no sabía realmente, porque la verdad que no sabía realmente que era lo que me pasaba, por así decirlo. Y luego ya, pues, empecé a pensar y dije, pues es que entonces esto es bisexualidad, ¿sabes? Pero no entendía. Así que sí. Creo que es una experiencia súper común lo que señaláis. A mí me pasó algo parecido, pero un poco más tarde. Creo que esa es otra cosa que nos pasa mucho a las personas bi. Que como, por un lado, en el caso de yo, que soy chica, mi atracción hacia los hombres estaba validada socialmente, súper reforzada por todos lados, pues hay momentos en los que no te cuestionas algo más allá de ser heterosexual, sino que a veces admiras a personas o son muy cercanas a ti, tienes una relación especial. Luego ya más adelante, sobre los 17 y 18, salí con una chica e inmediatamente todo el mundo se ha cambiado de aceras, lesbianas, bollera, tal. Y era como, no me ofendía que me tachasen de eso, pero era como, me siento muy manipulada, me siento negada, siento que estás reescribiendo mi historia y hablando en mi nombre y diciendo quién soy. O sea, como, ¿qué pasa? Que todo lo demás ha sido un sueño, una paranoia, he inventado todas estas relaciones. Y qué derecho tienes tú de explicarme a mí qué es lo que siento yo. Yo en mi caso, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Vale, guay. Yo en mi caso me identifico bastante con la experiencia que habéis comentado y me identificaba hacia los 16 años por ahí, me empecé a identificar como lesbiana y me consideraba una chica todavía. Soy un chico trans, pero por entonces me consideraba chica. Y creo que genuinamente, solamente me sentía atraído por las chicas. Y no fue hasta unos años más tarde cuando me di cuenta de que era un chico que al entenderme como un chico que le podían llegar a atraer a los chicos, entonces sí que me di cuenta de, ala, pues a lo mejor soy bisexual. Yo creo que fue eso. Y aparte que quizá en mi experiencia no me atran de la misma manera los chicos que las chicas. No sé cómo explicarlo, pero me parecen dos tipos de atracción distintos. Que me siguen atrayendo los dos, quizá por igual, mismo grado y tal, pero es diferente. Creo que también eso es otra cosa que nos hace como cuestionarnos muchas cosas. Que es que es así, que incluso de una relación a otra la atracción que puedes sentir es completamente distinta, siendo el mismo género o no. Y que a veces esa atracción es distinta dependiendo del género, porque para mí la construcción de una persona, su género también es muy importante. O sea, por el tipo de experiencias que has tenido, quién eres, etc. Entonces creo que eso es otra cosa que también como que refuerza mucha mi fobia interiorizada y el cuestionarte qué es esto, cuál es mi armario, porque que te lleva a cuestionarte más, ¿no? Cómo de válida eres, cómo de aceptable es esto. Porque a veces la atracción que sientes hacia distintos géneros es distinta o incluso puede cambiar a lo largo del tiempo. O sea, puedes tener momentos en los que te pilles solamente por chicas o solamente por chicos, pero sigues siendo bisexual al fin y al cabo. Sí, además, eso es una de las cosas que me parecen muy peligrosas en el sentido dentro de lo que es la bisexualidad, porque parece que tiene que haber como un criterio de qué es ser bisexual. En el sentido de, yo estamos intentando armar aquí con varias personas un colectivo, porque aquí no existe. Y es muy curioso porque invitaba a muchas compañeras, ¿no? Y muchas, la respuesta era, no, es que ves que yo no soy tan bisexual, no, es que ves que yo soy mala bisexual, claro, y cuando empiezas a escucharle, escucharle y dices, es que en serio la gente tiene esta consideración, ¿no? De con cuántos chicos he estado, con cuántas chicas, qué debería ser, cuántas parejas, qué relaciones afectivas, o sea, entra todo un tema que muchas veces, incluso nosotras, fomentamos desde dentro, ¿no? Me parecería un debate también muy interesante. Es como que constantemente están ayudándonos a hacernos cuestionar la que es nuestra orientación, porque siempre tendemos a pensar en que en estos porcentajes, ¿no? En plan, de tiene que estar equiparado, y yo sí que conozco a muchas chicas que es como, no soy heterosexual, pero claro, ¿cómo voy a definir como bisexual si no tienes experiencias con otras chicas? Y es como, bueno, a un niño de cinco años que le dicen, te gustan las niñas, no le cuestiona a nadie su orientación, entonces en este caso lo mismo. ¿Qué parece? Perdón, Ale. No, 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 sí, sí, perdón. ¿Qué parece que como persona bisexual es la única orientación sexual en la que tienes que ir actualizando el currículum o algo así? Que es como, mira aquí en mi carnet por puntos de persona bisexual he estado con tantas chicas, tantos chitos, tantas chiques, y si no, nada, es que no eres bisexual. Es como, entonces una relación ahora, imagínate con una chica y en dos años, ¿qué pasa? Yo se ha caducado y de repente soy bollera, pues no, no funciona así. Soy quien soy, no soy mis experiencias o quien esté en ese momento y cuando estoy soltera, ¿qué pasa? Pues más de lo mismo, siempre soy yo. Totalmente. Esta pregunta la he metido un poco desde el inicio porque creo que es una buena forma de romper el hielo. también como al final que va a hacer lucha también LGTB también mucho desde nuestras experiencias que al final y al cabo por eso estamos, pero de hecho porque cuando yo era más jovencita yo me topé con este término así como, o sea, como lo hagáis, las lesbianas existen, pero, ¿qué es la bisexualidad? Y yo como, lo oí como, bueno, esta gente que se lía con todo el mundo, ¿no? y luego con esa, aparte de esa bifobia, bueno, y como se nos señala, aparte de eso como que luego como cuando entregar la facultad era como, bueno, pero los chicos y las chicas, ¿sabes? Y era como que solo se reducía ese vinalismo como señalaba Silvia. Entonces, como que al final y al cabo para mí en ese sentido sí que ha ido cambiando de definición lo primero porque tuve que ir a una definición a lo mejor pues a lo mejor de Kogan o de otras páginas para poder entender qué es, que el, las bisexualidades no son hombres y mujeres, que es un amplio más abanico donde caben otras personas y que el mundo reduce a lo mismo por este sistema vinalista. ¿Queréis añadir algo? Bueno, que luego está el tema como de la pansexualidad y lo de BIMAS que realmente es que no sé cómo explicarlo pero creo que la definición de la bisexualidad es lo mismo que la definición de realmente como esas otras sexualidades es decir porque entonces como que no sé por qué se tiende como a eso mismo de decir que la bisexualidad porque lleva implícito en el nombre bi se limita a una cosa cisgénero cuando no es así y luego pues luego se crea el término este de lo de BIMAS o pansexualidad cuando es que yo vamos no sé considero que es es lo mismo o sea que no sé y que no sé qué pensáis respecto a esto porque yo a veces tengo como mucho lío con esto pero es que luego es todo lo mismo entonces ¿ya te viste a abrirme o no? a mí no me importará por si quería hablar de otra vez pero si no me lanzo yo yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo Carolina o sea empatizo con bastantes cosas de las que estás diciendo pero creo que reflexionando a lo largo del tiempo también al fin y al cabo o sea bueno supuestamente la diferencia que hay entre pansexualidad y bisexualidad es que las personas pansexuales les atraen las personas independientemente del género mientras que las personas bisexuales el género sí es un factor relevante es decir una persona pansexual no podía decir pues últimamente me atraen mogollón las chicas porque estas cosas no existen no existe la atracción a través del género por lo tanto no puedes tener fases por decirlo de alguna manera no te pueden atraer más unas personas que otras porque es independientemente de y entonces yo entiendo que hay peña por ejemplo a género que se identifica fuera del género que para ellas es una etiqueta mucho más liberadora la pansexualidad pero también hay peña no binaria de mil maneras que se auto etiqueta como persona bi pero puedo entender el porqué detrás de la pansexualidad y luego también creo que a fin de cuentas nuestras luchas son muy muy iguales o sea que se solapan en un 95% y ese pequeño matiz creo que no debería ser como la cuestión de dividirnos realmente sí que somos dos comunidades distintas somos comunidades hermanas casi gemelas y creo que lo importante es que unamos fuerzas para combatir juntas contra el monosexismo o sea puedo entender desde donde viene el yo necesito esta etiqueta siempre y cuando no esté basada en una definición que cambia la nuestra que implique que la nuestra es tránsfoba que hable en nuestro nombre que hable de que nosotras somos binaristas yo acepto que la gente se identifique como quiera y creo que este debate está súper quemado como para perder fuerzas y energías que hay que hablarlo también pero no como en exceso en comparación a todo lo que sucede a nivel bifobia y monosexismo que nos suceda a las personas bisexuales y creo que es muchísimo más importante tejer alianzas que perdernos en un debate que a veces es más no sé semántico gramatical que real de diferencias de luchas pues queréis decir algo más o vamos a la siguiente pregunta lo que queráis bueno pues si queréis con esto que lo haya dejado muy insigna pasamos a la siguiente pregunta y es bueno la segunda pregunta me ha parecido a mi interés anticluirla pues qué diferencias puede haber entre una mujer bisexual y un hombre bisexual y por qué parece ser como que en la bisexualidad se reconocen más mujeres en la bisexualidad que hombres por qué reconocemos a menos hombres bisexuales es cierto que yo creo que depende también de a lo mejor de la ciudad en la que te encuentres y del tipo de activismo que esté organizado porque sí que es cierto que por ejemplo aquí en Madrid las asociaciones que estamos trabajando principalmente la bisexualidad pues estamos compuestas por mujeres principalmente no sé hasta qué punto a lo mejor hay chicos que quisieran formar parte de estos círculos pero no acaban de dar el paso porque obviamente algún chico conocemos es cierto que son menos pero también creo que porque se sienten muy cuestionados bueno los mismos términos que nosotras en cuanto a realmente eres gay pero no te atreves a decirlo o simplemente pues es una fase y todos estos estereotipos que estamos acostumbradas a oír yo quería o sea a mí también como que me resuena un poco también el hecho de que o sea a ver obviamente nosotras vivimos la bifobia de poesías lesbianas y todo eso pero también creo como que dentro de esa comunidad gay que tachan a los hombres bisexuales que son tremendos maricones por ejemplo creo que como con ellos como que su forma de relacionarse entre hombres es muy distinta a nosotras nosotras cuando nos relacionamos entre nosotras intentamos liberarnos de ese patriarcado de esas formas que son que nos han atado tanto entonces queremos que nuestras relaciones un poco más liberadoras y creo que entre ellos como que sigue habiendo roces más fuertes y más etiquetas no sé si es la sensación que yo percibo por haber hablado con hombres bis y case que creo como que tienen más etiquetas entre ellos y como que creo que entre nuestros espacios vivoyeros son más liberadores no lo sé yo creo que también por otro lado o sea me parece muy interesante la reflexión que acabas de decir Alicia o sea creo que desde luego que eso juega un papel bastante central en que no tantos hombres salgan del armario como personas bisexuales creo que también hay mucha tendencia a homogeneizar a todos los hombres que sienten atracción por hombres por esto de que a veces incluso dentro de la comunidad LGBTIA plus creamos nuevas normas como una homonorma sustituyendo a la heteronorma y eso tampoco es una solución a nada que puede suceder incluso dentro de la comunidad bi de una binorma de un activismo de según qué manera y lo que se salga de este discurso de estas líneas no es aceptado pero creo que en concreto los hombres como que está mucho más validado socialmente el identificarse como marica que como hombre bi porque creo que una de las cosas que se nos dice a las personas bisexuales es que las mujeres bisexuales realmente somos mujeres hetero que nos identificamos como bi para llamar la atención y a los hombres bisexuales eso que son maricas que nos atreven a salir del armario básicamente entonces yo creo que es mucho eso porque lo que más se ha validado socialmente es el amor hacia los hombres siempre independientemente del contexto entonces una persona un hombre en este caso que siente atracción hacia hombres es que tiene que ser marica siempre y a eso me refiero un poco con la homonorma en este caso también también creo que es interesante la penalización hacia lo femenino en el sentido de la penalización incluso hacia la penetración anal o sea hombres en este caso que sean bisexuales pero ya hayan asumido eso y cuese romper con el bueno ahora salgo con una chica cuánto me gusta cuánto no me gusta o sea es un tema muy complejo pero creo que sería muy interesante también verlo por ese lado ¿no? por el también la hipersexualización que pasa por muchos planos y no es solo en esto ¿no? o sea también depende del atractivo sexual percibido del género que tenga esa persona ¿no? pero el cómo una mujer bisexual hacia los hombres es muy atractivo porque es un vehículo hacia tríos hacia como ese lado desconocido ¿no? entonces ¿cómo se penaliza mucho más a un hombre bisexual que a una mujer bisexual? en parte lo mismo al final del patriarcado ¿no? haré un matiz aunque creo que no vale así como también visto desde una perspectiva de fuera quizá no tanto de lo que es como colectivos de lucha que solemos como traer más información creo que también juega un poco el tema del papel como a ver como lo explico vale como que la heterosexualidad cuando un hombre es heterosexual ¿no? y pues luego se da cuenta de que es homosexual es como que hay una especie de masculinidad implícita en la heterosexualidad como que se rompe cuando se es homosexual no sé si se entiende ¿no? entonces ¿qué pasa? que en la bisexualidad pues eso como que o sea es eso que al final son como etiquetas ¿no? y claro como que la bisexualidad como que a ver como que mucha gente lo entiende como una especie de como decíamos antes cosa entre medias ¿no? como una especie de término medio por así decirlo entonces como que no se puede romper esa masculinidad y entonces como que ahí hay como una especie de conflicto en el que no no cabe ¿no? o sea por así decirlo tanto la bisexualidad en el hombre es que no sé cómo explicarlo pero no sé si se ha entendido vamos pero que creo que es un poco eso como otra vez más estereotipos y básicamente eso ¿qué querías puntualizar Silvia? se me ha pasado un poco ahora mismo pero sí totalmente de acuerdo con Carolina que el tema roles de género es brutal que como que un hombre bisexual es algo que ya no puede existir porque es que que seas atractivo para hombres y mujeres o que te atraigan hombres y mujeres ya es como que no entra en el imaginario colectivo de ninguna manera vale ya me acuerdo de lo que habías dicho Rocío que habías dicho algo así como que la bisexualidad está más penalizada en hombres y creo que sí a nivel de a ciertos niveles de que vamos está lo que hemos dicho ¿no? de romper con esos cánones de masculinidad etcétera pero creo que por otro lado lo de que eso que decías que la bisexualidad en mujeres está más aceptada entre comillas es mucho fetichización e hipersexualización de la bisexualidad en mujeres o sea que por eso decía que no creo que estuvieses diciendo esto pero quería añadir que que para nada es una aceptación real es la aceptación de cuando te trato como algo consumible en una persona no una aceptación de tu identidad o de la bisexualidad yo ni siquiera por tanto aceptación social iba más por visibilidad social y al final el porno el mismo porno el erotismo que hay dentro de una relación lésbica y lo salvaje y lo degradante que es el sexo anal por ejemplo yo iba más por ahí a nivel de aceptación social Vale ¿Queréis las personas que habéis hablado menos comentar algo sobre esto? Elliot ¿Cómo vives tú la bisexualidad como hombre? Sí iba a comentar ahora que estoy bastante de acuerdo con todas las reflexiones que habéis comentado y quizá en cuanto a hombres bisexuales incluso puedo llegar a decir que cis más que hombres trans bisexuales por lo que he hablado con ellos y tal me parece que quizá sean menos visibles porque quizá viendo la parte de que sí que se sienten atraídos por mujeres y teniendo eso totalmente claro quizá la propia manera en la que socializan con otros hombres derivada del sistema patriarcal vaya quizá hablan menos de emociones están menos acostumbrados a tener ese grado de intimidad que quizá entre las mujeres sí que podéis tenerlo entonces quizá puede crear eso un rechazo hacia lo femenino que es el sentirse atraído por otros hombres al fin y al cabo entonces no sé si me estoy explicando muy bien pero quizá puede ser interesante ¿Quieres añadir algo más? Sara No, yo comparto lo que habéis comentado o sea es importante entender que lo vivimos diferente según el género con el que nos identifiquemos y que por desgracia tampoco es que sea la mejor opción para nadie que todos tenemos unas luchas más potentes la suya puede ser más el aceptarse por todo esto en este sentido negativo de lo que hemos comentado de lo femenino y de como ese miedo pues abrirse entre ellos mismos y nosotras nos enfrentamos a lo que habéis hablado de la hipersexualización y de ser como esta carne de trío ya está tú pones Tinder para mujeres y lo que te sale en este cada cinco perfiles uno es una pareja buscando una mujer bisexual total real sí la verdad que sí es así y es bastante asqueroso vale si queréis pasamos a la siguiente pregunta nos acabamos el tiempo que tenía no tenía el audio os queda media horilla más o menos vale pues si queréis como nos quedarían tres preguntas y yo creo que es también es bastante extensa es bueno que es para vosotras la bifobia y qué situaciones habéis encontrado lo habéis vivido de dónde queréis contar de tampoco de lo que os apetezca contar tampoco queremos que os sentáis mal ni nada vale y eso quien quiera empezar primero daros cuenta de de una situación de bifobia y si reconocisteis desde el momento que era bifobia no sé si me explico yo en mi caso creo que empecé a darme cuenta más de de lo que era la bifobia en sí una vez me metí más en el activismo y empecé a formarme más en el sentido y una vez ya tenía como digamos el concepto base empiezas a decir oye esto de que solamente te presentaran como lo más abierto no pues mira hay hombres que son gays hay mujeres que son lesbianas incluso a lo mejor en el instituto te medio acercaban a la realidad trans si no ibas a un sitio concertado pero bueno algo igual te podían mencionar pero yo no recuerdo que en mi etapa educativa bueno ni en la carrera tampoco me hicieran mención a personas bisexuales a ningún tipo de referente y después todas las referencias que he podido encontrar pues por ejemplo en asignaturas de arte venían acompañadas de comentarios del profesorado que se supone que es un profesorado con perspectiva de género o sea que debería de ser gente más volcada pero que sigue metiendo las mismas patadas bífobas entonces es como sí era una persona que le daba a todo y yo vale muy bien muchísimas gracias señora por su definición entonces eso como que hemos sido muy invisibles yo creo que esa es la primera bifobia que podemos detectar que siquiera nos planteábamos que fuera una opción el no tener que elegir un género bueno dale dale sí vale bueno también el tema de lo que comentábamos antes de considerar la bisexualidad como una etapa ¿no? porque me costó la vida explicarle a mis padres y mi madre todavía se sigue rayando muchísimo el tema de la bisexualidad porque ella me decía bueno pues ya cuando estés con una pareja más estable y tal ya te definirás ¿no? y yo definirme ¿de qué? ¿sabes? no o sea no entonces me costó la vida explicar eso y eso que jo pues al final te acabas minando un poco ese tema ¿no? porque bueno es que yo he pasado como personalmente como por muchas fases de de como fobia o sea ya no solo vi fobia sino que en el instituto fui uno concertado y sí y pues bueno fue bastante horrible porque ahí fue cuando salí con esta chica que he comentado y entonces pues la gente asumía que era lesbiana entonces tenían homofobia ¿sabes? y y luego pues ya más adelante también me di cuenta de que ya no solo era homofobia sino vi fobia porque me categorizaban como lesbiana aparte de tener homofobia a esa supuesta lesbiana que era yo ¿no? después eso y luego ya pues lo de mi madre pero sí es un poco eso así que creo que la primera bifobia es eso que no sabes ni de qué armario salir porque es que estamos metidas en el meta armario porque somos de las pocas orientaciones sexuales que cuando sales del armario no lo cuenta como que sales del armario sino que realmente estás identificándote con una orientación sexual pero que es que no te atreves a decir que en el fondo eres homosexual y eso es muy fuerte que tú le digas a alguien oye soy esto o quiero compartir esto contigo y te digan que estás equivocada es muy muy heavy y creo que eso es de las primeras cosas que experimentamos y que no haya ningún tipo de referentes yo por lo menos hasta vamos 17-18 no había tenido ningún referente en mi entorno de que yo conociese a personas bisexuales ni lo había visto en medios de comunicación series, películas en ningún lado y además estaba cuando sí que encontré a gente disidente por decirlo de alguna manera eran mayormente mujeres bolleras y entonces bueno aparte se añade que dentro de la propia comunidad LGBT plus hay bastante bifobia y yo de salir con una chica os cuento esto porque es una experiencia bastante heavy más adelante lo dejamos y en buenos términos para que os hagáis una idea pero me hizo muchísimos comentarios durante la relación a veces y después cuando cortamos de que vas a volver a las pollas ahora y esto que además es muy trans es bifobo a más no poder y estas bromas de a veces sales con chicas y te toman como un trofeo de yo la he hecho bollera yo la he hecho lesbiana y todo esto de intentar lavarte el cerebro reescribir tu historia y decirte quién eres es muy heavy y además cuando es de una persona que quieres es que es tu pareja no es cualquier persona no es un extraño y duele a veces mucho más porque las puñaladas vienen de dentro y eso es muy fuerte que a veces no encontramos ni refugios dentro de espacios supuestamente protegidos y yo aparte también totalmente contándole a mi madre todo este tema de la bisexualidad vamos flipaba y sigue flipando y sigue en su camino de ir aceptando todo lo que es todo el abanico de todas las disidencias sexuales de cuerpo y género y es muy heavy que tengamos que seguir explicándonos constantemente para que se nos acepte y valide sí, yo me acuerdo cuando se lo conté a mi madre que para ella era totalmente incomprensible en modo ¿pero quién se lo iba a esperar que ibas a ser lesbiana a estas alturas? porque ya tenías todo tu camino y tus novios o sea su discurso iba por ahí pero para que no sea todo negativo porque toda la razón Silvia o sea creo que todos los comentarios que has dicho me los han dicho igual esto o pero me acuerdo cuando se lo conté a mi tía mi tía es bastante facha mi tía es así pues una señora de pueblo ¿no? y mi madre es todo lo contrario súper progre genial y yo decía qué miedo contar solo a mi tía bueno mi madre me hizo el drama porque yo claro yo pensaba que mi madre se lo iba a tomar de puta madre y luego se lo conté a mi tía pero asustada mi madre que no quería que se lo contara en fin un drama se lo conté a mi tía la supuesta de pueblo cerrada y su respuesta fue sí, sí la bisexualidad yo estoy viendo una serie que hay una chica que le gustan los chicos las chicas de todo vamos modo a su a su modo de señora ¿no? y está genial eso en la vida es así es así punto y lo asumió súper bien o sea que poco a poco también por eso creo que es tan importante como construir ese colectivo ¿no? como tenemos donde meternos siempre a lo largo de la historia en casi todos los países ¿no? es un es un hecho como nos sentimos cómodas y cómodos en otros en otros colectivos nos aferramos a ellos ¿no? entonces ir creando ir afianzando ese colectivo en el que las generaciones más jóvenes puedan tener donde recurrir tengan una identidad tengan un pasado o sea que vaya siendo ¿no? o sea yo trabajo en un colegio perdón estoy con el micrófono pero es que me parece muy interesante y en el colegio me llamaba la atención porque muchos niños y niñas me comentaron que eran bisexuales ¿no? y para mí es impensable el yo a los 12 años pensando en eso pero poco a poco si vamos haciendo como todo este camino ¿no? y todo lo que han hecho anteriormente vamos a ganar esa fuerza qué bonito un inciso que es que me ha escrito Miliki que está le voy a admitir ¿vale? por si aunque se une la última parte o que no quería aquí interrumpir ¿vale? ya está ya vale ¿queréis añadir algo a las personas que no habéis hablado por alguna experiencia que queréis contar si os apetece si no lo que queráis Bueno, yo agradecerle a Rocío el ejemplo de los niños de su cole porque sí que es cierto que en los colegios y institutos tenemos gran labor por hacer yo he dado clase en concertados y privados y había mucho por contar y hay que aprovechar todos nuestros espacios ¿no? como pues para darle visibilidad a todas estas disidencias que entiendan que no hay problema más allá de deconstruirse y de aceptar las visiones que tienen de la vida otras personas pero sí que es cierto que el activismo nos da una oportunidad muy buena yo creo de ayudar a todas las personas a poder autodescubrirse y bueno llevando redes sociales la verdad es que es muy gratificante cuando te escriben personas pues dándote las gracias en plan pues gracias por explicar esto porque me ha ayudado para poder explicárselo a mis padres y es muy gratificante o sea que ojalá hubiera más gente bisexual pues metida en todo este mundillo y poniendo su granito de arena para todo esto total ¿quieres hablar? la nueva persona que se ha incorporado ¿quiere decir algo? muchísimas gracias por el espacio genial está buenísimo porque en Paraguay estamos intentando o sea yo les llamo desde Paraguay ahora desde Asunción y en Paraguay intentamos como activar movidas bisexuales que sean como más de no solamente individuales sino de juntarnos para ver qué pasa a partir del encuentro y de verdad que nos cuesta mucho darle continuidad por lo menos desde con personas desde de nuestra localidad la verdad no sé podemos analizar varios factores sociales que pueden incidir en eso pero simplemente nos cuesta juntarnos de repente estas juntadas con gente de otro país que también tenga ganas a mí me llenan de emoción porque siento que de verdad como persona bisexual no tengo tantos espacios como para trabajar estas cuestiones si bien llegué tarde no pude escuchar lo que ustedes estaban diciendo siento que es como demasiado necesario y sanador poder hacer esto si te parece porque seguir un poco el guión que hemos creado voy a lanzar una pregunta porque llevamos un poco más de tiempo y me parece muy interesante porque lo ha formulado una de las personas presentes que ha sido Elliot y si no lo explico no lo explico también te cedate un poco el hilo para que la amplíes y bueno la pregunta es eso que la ha planteado Elliot y me parece súper súper importante que es que como asumís o relacionáis la entidad de género con la orientación van ligadas o van desligadas o están en contacto en contacto directo y creo que esto lo podemos unir un poco a las cosas que habéis recogido al principio que no es lo mismo eso en plan como lo asume la bisexualidad una mujer o un hombre o una persona o binaria entonces me parece como muy interesante lanzarlo y tira la pelota quien quiera hablar yo sobre eso tengo una opinión particular puedo dar la opinión sí, sí, sí buenísimo me llama la atención a mí mucho al hablar de bisexualidad y pansexualidad cuál es la relación que tiene la identidad de género con la orientación en este caso porque muchas veces se habla de la orientación pansexual como esta orientación que de alguna manera no busca no considera el género o las delineaciones de género a la hora de decidir o de configurar su deseo como que prescinde de eso del género me parece que es como un concepto absolutamente válido pero muchas veces yo considerándome bisexual yo digo ¿será posible que yo como persona quizás persona que se identifica con la teoría queer o quizás persona que dentro de todo se considera cisgénero persona que no transita a una condición no binaria o a una transición de género ¿será que yo puedo considerarme pansexual siendo que yo sigo respondiendo a los formatos binarios de género o no? Esa por ejemplo es una pregunta que a mí se me llama muchísimo la atención cuando se cruza la identidad de género con la orientación y para mí en definitiva tiene responde un poquitito o sea la manera en la que yo vivo mi género o mi identidad o mi ficción política de género me parece que en definitiva sí condiciona un poco cuál es el entendimiento que yo tengo del género como un fenómeno social y hasta qué punto podría yo llegar a relacionarme o no con estas estructuras no sé qué opinan Muchas gracias Creo que un poco el tema de la relación con pansexualidad bisexualidad lo hemos hablado antes pero bueno yo también soy una persona cis entonces creo que mi opinión no pinta mucho al respecto entonces tendría que hablar de otras personas más pero tenemos compas en bisexuales y combativas que son trans y desde luego que van muy unidas una a la otra de la misma manera que no puedes separar cómo vives la bifobia siendo mujer y que no es que la bifobia vaya por un lado y la misoginia que vives vaya por otro sino que son dos experiencias inseparables a mí me suena a que probablemente el tema transfobia y bifobia también vaya bastante unido y por ejemplo nos comentaban compas trans que a veces saliendo teniendo una pareja una mujer lesbiana les intentaban sobreescribir su orientación sexual y eso es básicamente está basado en transfobia y desde luego que alguna vez han intentado en el caso de nuestra compañera reescribir quién es y decirles su orientación sexual entonces sí que siento que hemos hablado en nuestro colectivo de que ha habido experiencias que desde luego que han ido de la mano Bueno como ha dicho Ali yo la persona que ha sugerido la pregunta y sobre todo por lo que he comentado un poco antes de mi experiencia personal que cuando me consideraba una chica pensaba que no me atraían los hombres y no fue hasta que me consideré hombre y descubrí que era un chico que al entenderme como un chico que le podían atraer los chicos sí que en mi cabeza sí que podía asimilarlo y lo entendía mejor y mi atracción hacia las chicas no cambió entonces desde el principio he sido bisexual lo que pasa es que me parece que está muy relacionada a la identidad de género en cuanto a que quizá mi cabeza no podía llegar a entender que me gustaban los chicos hasta que me di cuenta de que yo era un chico entonces por eso quería bueno lanzar esta pregunta para ver cómo lo entendíais vosotras como personas cis sí un poco en lo que habéis comentado al final son bueno nosotras solemos trabajar con esta metodología que decimos interseccional evidentemente no entendemos que sean luchas separadas sino que son luchas que van muy de la mano y al final son todo experiencias que marcan todas nuestras vivencias como una única persona entonces nuestra opinión al final como cis yo creo que sobre todo escuchar a las compas que tienen otras experiencias que aportarnos de las que evidentemente tenemos que aprender y estamos muy volcadas en todo eso con toda la ola de transfobia que hemos visto a lo largo del estado español y como muchas veces a estas mujeres que se autodenominan lesbianas en el momento en el que no son trans excluyentes pues ya están cuestionándolas diciendo no si te gusta una mujer trans no puedes ser lesbiana eres bisexual y es como perdona solamente la persona es la que puede definir su orientación y si me gustan las mujeres me gustan las mujeres sean cis o trans no hay ningún problema en eso yo puedo hablar de una experiencia como de esto a la inversa me acuerdo que estuve en una mesa de transfeminismos a principio de este año en el que se hablaban de distintas intersecciones de luchas y discriminaciones por ser trans y a veces trabajaba sexual por discapacidad y por hablar en una serie de distintas personas trans mujeres, hombres y personas no binarias y me acuerdo que me dejó impactada hubo una chica trans que dijo yo soy bollera pero solo salgo con bolleras no con bisexuales porque salen conmigo por lo que salen conmigo y yo a ver chiquilla lo siento mucho puede haber gente que salga contigo no leyéndote como quien eres y ser trans pero eso no depende de que sea bisexual o no o sea hay bolleras trans que saldrán contigo porque te fetichizarán hay bisexuales que lo pueden hacer o sea esto no es como exclusivo de una orientación sexual u otra y esto también lo comentamos un día en asamblea y aparte de que era bífobo eso que dijo y fue muy extraño porque como que nadie se cuestionó lo que estaba diciendo en ese momento y había muchísima gente trans en la sala muchísima gente bisexual en la sala y nadie se cuestiona que una persona dijese yo no salgo con bisexuales porque salen conmigo por lo que salen pero aparte dándole más vueltas a eso es que aparte es mogollón de transfobia interiorizada o sea es por parte de esa chica o sea era mogollón de transfobia porque era decidir que las chicas bisexuales que a las que les puede interesar solo les interesa porque me están leyendo como un chico y eso no es así pero eso lo puede hacer cualquier persona no solo las bisexuales no sé si me he explicado totalmente o sea bajo mi punto de vista pasa muchísimo eso dentro de la bisexualidad pero por ejemplo el estigma de que es una fase realmente es un estigma que tiene bastante base real o sea muchas personas homosexuales salen del armario como bisexual porque existe la esperanza de al final acatarse a la norma o sea a la sociedad entonces es algo muy común y por eso creo que dándole más fuerza al colectivo a lo que es ser bisexual a la identidad también va a ir paliando eso y a la vez va a ir disminuyendo el estigma ¿sabes? o sea es que es verdad es que mucha gente casi todas mis amigas tanto lesbianas como gays han pasado por eso entonces hacernos más más fuerte o sea es la única solución que veo ¿no? chicas si queréis como ya son 18 no sé si os parece o queréis añadir algo tú Elliot o iba a añadir algo pero a lo mejor me voy a meter un poco no a lo mejor me voy a meter un poco donde no debo y se puede alargar esto así que mejor mejor nada si necesitas no 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 que va si era un comentario sobre otra cosa pero si vamos justo desde tiempo nada lo que quieras nada nada vale lo digo por cerrar un poco esto que está siendo muy guay en plan ya que es una semana del orgullo y que pues seguimos siendo las más invisibilizadas que que necesita la lucha o que necesitamos que necesita la lucha bisexual para que pues tenga tener más visibilidad que se nos reconozca que se nos vea que tengamos un sentido de legítimo igual en los espacios con nuestras compañeras molleras y maricas y fuera de ello sobre todo que al final luchamos para que ese sistema de obligación llamatoria sexualidad también nos lea entonces quien quiera empezar al final como comentaba Rocío yo creo que tenemos que pues ponernos juntos ponernos en contacto unirnos de la forma que sea ya sea constituidos como un colectivo o ya sea con personas cercanas con las que puedas hablar y luchar y tenemos mucho camino por hacer porque es verdad que hay pues organizaciones de gays o de lesbianas que llevan mucho más en funcionamiento tienen como algo más de terreno recorrido pero creo que sí que avanzaremos si nos si nos unimos y si tenemos claro por lo que estamos luchando que al final tenemos que ver cuáles son los enemigos que tenemos pues desde fuera que compartimos el mismo sistema de opresiones que tienen otras disidencias y darnos cuenta también de cómo nuestros propios procesos han sido muchas veces monosexistas también de cómo que hay que elegir un bando y es como no tengo que elegir ningún bando soy bisexual siempre como comentábamos antes esté soltera tenga la pareja que tenga y todos estos estereotipos que nos quieren sumar pues simplemente son prejuicios son etiquetas que pueden encajar contigo o que no o sea tú puedes ser una persona poliamorosa siendo heterosexual siendo bisexual o siendo la disidencia que seas al igual que puede ser más o menos promiscuo y no tiene que ir de la mano de justo una orientación en concreto totalmente somos complejas entonces podemos estar confusas sí claro creo que todo el mundo estamos viviendo una etapa muy confusa de la vida podemos ser una serie de cosas pero no por ser bisexual me viene con todo este pack de cosas que tengo que ser que creo que Karen ese error no está nada bien y respondiendo a lo que necesitamos pues para hacernos más visibles creo que muchísimas alianzas entre colectivos con las bolleras con las maricas con la peña trans con la peña asex con todas las letras de la LGBTIA y necesitamos más referentes en todos lados y más gente desde donde podamos salir de los armarios visibilizándonos para que pequeños bebés queers tengan más referentes y más historias a las que seguir y con las que pueda identificarse que sepan decir esto es lo que me pasa a mí esto es lo que soy y por supuesto a nivel lo que habéis empezado a sacar en otra pregunta a nivel que en los colegios empiecen a hablar de estas cosas de verdad en todo el sistema educativo pero que tampoco se quede en el sistema educativo porque es algo transversal no puede ser que en los centros sanitarios no sepan que existe la bisexualidad no puede saber que no existamos en la cultura pop de ninguna manera que salga gente del armario y se les vuelva a tachar de marica bollera o hetero según lo que convenga en ese momento que nos dejen de meter en los armarios y también creo que hacer revisiones históricas del movimiento leyendo bien a los referentes y iconos como personas bisexuales que por ejemplo Freddy Mercury estaba allí Gloria Fuertes estaba allí Virginia Woolf estaba allí hay muchísimos referentes que ya estaban allí de los que podemos aprender y enriquecernos mogollón y visibilizarlos desde el pasado y desde el presente también yo creo que en la cultura así como popular actual pues en cuanto a series películas y todo eso también visibilización correcta porque es que joder sinceramente por ejemplo Merlí en Merlí esto no me acuerdo bueno es una serie un poco ya pero sabes que por ejemplo es que no me acuerdo del protagonista que era bisexual del nombre ya pero que lo ponen ahí como si fuese una persona súper promiscua que está ahí todo el día tal no sé qué que hace cosas súper raras cuando no es así la realidad entonces yo sé que también en muchas series películas etc pues sí que hay mucha gente pues eso o bollera o marica y tal pero pues no hay tantos referentes eso como decíais bisexuales entonces que también al introducirlo en ese tipo de cosas pues que se visibiliza más también para la gente entonces sería interesante de la manera correcta claro diré también creo que desde luego que hay maneras correctas hay gente que tiene mucho morro y el retratarnos solo y únicamente de una manera así homogéneamente que también me da un poquito de miedo caer como en un activismo muy puritano de no, no somos promiscuas pues igual soy promiscua igual soy una guarra pero es porque me da la gana no porque soy bisexual o igual soy poliamodiosa igual soy me puede gustar lo que sea me puede encantar el BDSM pero no es porque soy bisexual es porque soy yo y dentro de nuestro colectivo y de todos que lo que decía antes somos complejas podemos ser un montón de cosas podemos ser todas pero si solo hay un retrato concreto y sistemático de una manera y cumplir una función concreta que es yo creo satisfacer las fantasías sexuales de los hombres cis hetero pues sí que sobra completamente en plan dame algo nuevo que esto es lo que llevamos haciendo toda la vida las tres referencias bisexuales que existen son siempre estas totalmente y desligarnos al final desde la bisexualidad no existe a todos las personas son bisexuales ¿no? sí como empezar a a revelarnos ¿no? al principio escuchas esas frases y bueno dices ah mira que bien prefiero que piense que todos somos bisexuales a que piense que no existimos pero empezar a a meter todo este discurso también que ya se está haciendo pero por ejemplo por aquí en Paraguay hace muchísima falta y mi equipo de firmas porque es de aquí pero yo desde fuera lo noto muchísimo y seguir así seguir toda la fuerza para para ponernos en nuestro sitio quería decir ¿creéis que la bisexualidad o sea a ver cómo lo explico la peña o sea cuando nosotras nos consideramos bisexuales lo comentamos en espacios o en espacios de activismo más alejados o sea bueno incluso voy a decirlo en estos espacios de activismo ¿creéis que la peña se tiene que deconstruir todos esos estereotipos ¿verdad? todos esos estereotipos porque creo a mí sí que me genera que hay todavía muchos estereotipos en torno a nosotras en los espacios que estamos hermanadas ¿no? y entonces como que creo que también hay que hacer un trabajo también como que tenemos ese doble trabajo de tenemos que deconstruir a nuestras compañeras desde dentro nos produce un poco cansancio ¿sabes? porque ya tenemos bastante sabía hacia afuera y que realmente no se nos tome porque siento como que somos un poco el hazme de reír de la lucha de GDB siento un poco eso y aparte que la persona me hace daño ya cansa también muchísimo ¿queréis añadir algo a las personas que no habéis hablado? porque yo tengo algo para añadir ¿se me escucha? me suma todito lo que dicen todo lo que dijeron ustedes me parece que es súper necesario sumando un poco a lo que dijo una compa esto es la representatividad que tenemos en el pasado como el rescate histórico de todas las personas que fueron bisexuales y quizás por su contexto histórico ni siquiera pudieron como asumirse como tales eso me parece que es súper importante como la iconografía de la lucha empezar a generar como ese material de colectividad política y por otro lado también ya que hay tantas chicas seguro una chica mencionó esto de que la mujer bisexual es la fantasía del heterocis me parece que también está bueno empezar a debatir ¿qué implica el varón cis en la bisexualidad? ¿qué deja en evidencia y como empezar a acompañar eso porque muchas veces me doy cuenta que el trabajo no sé no quiero poner varas para medir pero es complejo el trabajo con varones bisexuales por cómo nos afecta la masculinidad frágil y todo lo que implica reconocer nuestra bisexualidad entonces siento que un poco también va a fortalecer al movimiento empezar a empoderar a las masculinidades desde el debate no sé bien ahora mismo cómo pero desde el debate me parecería de lo primordial eso genial pues si queréis vamos cerrando porque ya son y 28 si queréis añadir algo más es por este momento y si no pues cerramos bueno eso que primero otra vez dar las gracias a las personas que habéis participado creo que habéis hablado genial todo el mundo o sea super guay ha habido un momento de líneas de coincidir constantemente lo cual es bastante como debate y también puntos de unión que es necesario y nada que muchas gracias a todas que nos vemos todas el domingo las que estamos en España en la mani y seguiremos gritando por tener nuestro hueco que siempre ha sido nuestro pero nunca nos han visto así que nada cuidaros mucho yo nada daros las gracias también a todas y todos de verdad sido un debate yo creo super interesante creo que habéis visibilizado como muchas realidades y un tema pues lo que habéis dicho que muchas veces no se habla de la bisexualidad no se habla Gracias.